Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo activar los rendimientos diarios en la aplicación de Mercado Pago. Para esto lo que tenemos que hacer es muy pero muy simple. Vamos a ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Una vez que estamos dentro de lo que es el panel principal, nos vamos a ir hasta la parte superior donde va a figurar nuestro dinero ingresado en la aplicación. Así que vamos a seleccionar acá, seleccionamos y nos van a aparecer los rendimientos que la aplicación nos va a ir pagando todo una vez que nosotros ya hayamos invertido en la aplicación. Para activarlo es muy sencillo. Nosotros vamos a ir acá a la parte superior donde dice tu dinero puede crecer y acá nos está diciendo la tasa actual que estaría pagando Mercado Pago. Esta tasa es anual y puede variar continuamente. Así que ustedes tienen que estar pendiente si les conviene invertir en este tipo de aplicación Mercado Pago o buscar otra aplicación que genere más rendimientos diarios. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar acá donde dice tu dinero puede crecer. Seleccionamos. Acá nos van a decir que podemos leer los términos y condiciones para ver qué hace Mercado Pago con nuestro dinero. Cualquier duda lo pueden leer. Si están de acuerdo ponen acepto, se les habilita el botón de invertir mi dinero y ponemos invertir. Ahora nos dice que listo, que en breve ya estaremos invirtiendo. Esto puede demorar hasta dos días hábiles. Te avisaremos cuando esté todo listo. Así que ponemos volver al inicio. Bien, entonces volvemos a ingresar ahí. Y después, una vez que ya esté invertido su dinero, acá por lo que ven dice invertido, el porcentaje y lo que tendríamos invertido. No invertido y no figura absolutamente nada. Vamos a ingresar de nuevo donde dice acá invertido. A ver si nos deja ahora. Bien, perfecto. ¿Qué hicimos? Entonces nosotros invertimos nuestro capital que teníamos en la cuenta. Pero ahora lo que podemos hacer es que cada vez que ingresemos dinero, se invierta automáticamente. Si nosotros no hacemos esto, solamente invertimos el dinero que teníamos en ese momento. Ahora lo que vamos a hacer es ir hasta la parte inferior. Vamos a seleccionar ahí donde dice configurar tu inversión. Seleccionamos ahí. Y acá nos va a aparecer este botón. Muchas veces se encuentra desactivado. Lo único que tienen que hacer es teclearlo y se activa y se desactiva. Esto hace que cada vez que nosotros ingresemos dinero, no tengamos que hacer todos los otros pasos para activar, para poner a invertir nuestro dinero. De esta manera se hace automático. Y si nosotros queremos dejar de invertir, que nuestra plata no la toque nadie, directamente lo que tenemos que hacer es seleccionar esta opción que tenemos acá abajo. Dejar de invertir, una vez que la seleccionan, tarda dos días hábiles hasta que Mercado Pago ya no toca más su dinero. Bien, cualquier duda o consulta que tengan me la pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo ningún problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.